¡Adiós, Wagamers! Junto a todos nuestros héroes. Y ahí podemos ver a Kenshin. ¡Estaba cómoda y feliz! Luego llegó el Tarkat. Terminó con la vida de mi esposa y después con la de mis hijos. Pero tuvo la crueldad de perdonarme la mía por ahora. Creo que disfruta de consumirme el cuerpo de a poco. ¡Qué resaca! ¡Kaishi! ¡Maldición! ¿El dolor es muy fuerte? ¡Terrible! Me salvaste. No lo olvidaré. ¡Pero puede que te arrepientas! ¿Qué? ¡Qué rayos! ¿En qué momento pasamos a un terror de supervivencia? ¡Este es el verdadero laboratorio de Shang Tsung! Estamos debajo del lugar de antes. Era una fachada falsa. Me recuerda a una película de bajo presupuesto que vi hace mucho. Los fosos de carne. ¡Vaya porquería! ¡Vaya porquería! ¡Yo también la vi, Yoni! ¿Quién es? ¡Nuestro carcelero! ¡Déjanos salir carcelero! ¡Déjanos salir carcelero! ¿Cómo está? ¡Le arrancaron los ojos! ¡Adivina! ¡Eso aliviará el dolor! ¡Es una avidez hacer parte de esto! ¡Eres prisionero de Shang Tsung! ¡Y yo soy su esclavo! ¡Tiene a mi familia! ¡Los matarás y no le obedezco! ¿Por qué te eligió? ¡Para descubrir cómo cambio de forma! ¿Lo aprendió de ti? Lo vimos hacerlo. Fue irreal. ¿Cómo funciona? ¿Adoptas la forma que quieres sin más? Solo puedo cambiar entre esta forma y mi estado natural. ¡Eres de esa terra! ¿Tu raza puede cambiar de forma? Nadie puede, excepto yo. ¿Están listos? Llegó la hora. ¿Para qué, brujo? Experimentos de replicación. Comenzaremos por la vivisección. Usaré las partes que extraiga de tu cuerpo para nuevas creaciones. El proceso es letal, claro. Liu Kang no te dejará salirte con la tuya. Solo si llega a enterarse de lo que ocurrió. Una vez que termine, no quedarán rastros de ustedes. Volveré pronto a ver los avances. Ahora debo ocuparme de otros asuntos. ¡No tienes que hacer esto! ¿Eres tú o mi familia? ¡Métanlos en las cámaras! 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 Sáquenme de aquí, que no vean que está bien reducido aquí ¡Sáquenme de aquí! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy deteriorando! ¡Sáquenme de aquí! 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 ¡No te lo permitiré! Como pueden ver, tenemos muchas habilidades, y ahí viene una nueva, hoy sí, ya perdiste Reptile, toma, solo es cuestión de tiempo Sigue atacando Neto, sigue atacando ¡Hey, dale, dale, porque se va a hacer invisible! ¿Qué pasó aquí? ¡Saisoth, idiota! ¡Permitiste que arruinaran todo! ¡Nos vamos, brujo! Y te llevaremos con nosotros, Liu Kang quisiera hablar contigo No me pueden atrapar tan fácilmente Esto me da mala espina Me despido de todos ustedes Alégrate, Saisoth Voy a reunirte con tu familia ¿Están muertos? ¿Los mataste? Hace varias lunas Odio en los cabos sueltos Tenemos que salir de aquí ¿Qué sucede? La puerta se debe haber sechado Veamos Neto, ¿qué es lo que pasa? Sí, ¿qué pasa? Hay que abrir la puerta, por lo visto Prueba tu poder Bueno, démosle, démosle, démosle ¡Dale, Baraka! No entiendo, ¿qué tenemos que hacer? ¡Ah! Ya entendí Tenemos que apretar todos los botones Y después presionar R2 Vale, ahorita lo hago Confía en mí, por favor, confía en mí ¿Perdimos? No, no vamos a perder Vuelve, vuelve, intenta, intenta ¡Ahorita, ahorita! ¡Un golpe más! ¡Un golpe más! ¡Nomás! ¡Sube, sube, sube! ¡Hoy! ¡Ahora! Y pasamos el nivel ¡Listo! Déjenme Solo los retrasaré ¿Qué? Si Shang Tsung te encuentra, te mata Mírame, Cage Solo estorbo No arriesguen sus vidas por la mía Oye No te vas a rendir Los Taira te necesitan ¿Lo recuerdas? Volveremos a casa Y veremos cómo ayudarte ¿Entendido? Sí, nos demoramos Nos capturarán Necesitamos ayuda para llevar a Kenchi al portal en Santo Solo puedo llevarlos hasta la puerta de la ciudad ¡Los Tarkat nos tenemos prohibido entrar! Los acompañaré el resto del camino Es lo menos que puedo hacer para compensarlos Vaya Esto me recuerda a Planeta Malvado Había un bosque en el segundo acto ¿La batalla de la Manticora? Sí Fue muy difícil de filmar Pero el resultado fue épico Me la imagino con detalles Este es el bosque viviente ¿Hay algún bosque que no esté vivo, Baraka? Ningún otro tiene árboles que alberguen las almas de los muertos Espera Un segundito ¿Hablas de fantasmas? ¡Buenos! ¡No malignos! ¿Ustedes conocen a alguien aquí? Algunos parientes lejanos No encontrarás subterranos ¿Por qué no? A los sangre caliente no les agradamos Así que mantenemos la distancia Y vivimos bajo tierra en la provincia de Sikandur ¿Entonces cómo conociste a Shang Tsung? Mi capacidad de adoptar una forma humana Hizo que mi gente me viera Como un bicho raro Me intimidaban Y escapé Hambriento y sin dinero Me uní a una feria ambulante Resultó que había muchas personas dispuestas a pagar bien por ver Mi don En aquel entonces Shang Tsung era Vendedor ambulante Nuestros caminos se cruzaron Y vio mis habilidades Cuando empezó a aprender brujería de verdad Quiso estudiarme Y como me negué Capturó a mi familia Vaya Una oferta que no se puede rechazar Es peligroso Y tiene planes El general Shao Rain y él Están conspirando ¿Para hacer qué? No lo sé con certeza Pues apenas oí fragmentos No se puede rechazar 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 ¿Kwanchi envía más demonios? ¡Alto! ¡No! Con cada uno que mato, estoy más cerca de mi absolución. Derramar su sangre me acerca a la luz. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hey Neto! Es una enemiga bien fuerte. Demasiado fuerte, diría yo, Guayo. ¡Verdad qué combos está haciendo! ¡Increíble! Estará muy complicado. No sé si ganarás esta batalla. Pues no sabemos en este momento, pero yo digo que sí. Porque Baraka tiene mejores movimientos. Ahí estamos, vea. Ahí se defendió. Ashra, una enemiga muy poderosa. Bueno, Ashra, me regalás el primer round. ¡Dale, Neto! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes vencer! Sí, bueno, ya vio que ya no es rival para mí. Sí, tiene buenas habilidades. Demasiado. Es que este Baraka tiene buenos, buenos trucos, buenos combos. Ya un poco te falta, un poco. Lucha, lucha. Ahí estuvo, ¿ya? Ganaste. Quién quiera que seas, no somos demonios. Si no son demonios, ¿qué es son? Él es aterrano. Yo soy Edeniano. O lo era hasta que contraje el Tarkat. Son del mundo exterior. Mis disculpas. Me alegra no haberles causado ninguna lesión permanente. ¿Qué es eso? Solo sigue nadando. ¿Y quién es nuestra fe fatal? Soy Ashra, demonio del infierno. ¿Demonio? ¿Te ves humana? O casi, ¿eh? ¿Y qué es el infierno? Los monjes lo explicaron. ¿Te dormiste en todas las clases? Parece que sí, Enesa. El infierno es la encarnación del tormento. No me digas. Parezco casi humana porque purgué la mayor parte de la maldad de mi alma. Cuando termine, habrán desaparecido los últimos vestigios de mi forma demoníaca. ¿Por qué te perseguían esos demonios? Los envió Quan Chi, mi ex maestro. Yo era parte de la hermandad de la sombra. Su intención era y es dominar los reinos. Me aparté de él cuando me di cuenta de que no podía ayudarlo a corromperlos. ¿Y ahora quiere matarte? Exacto. Seguí a Quan Chi desde el infierno hasta aquí. Está construyendo dispositivos que roban almas a gran escala. Primero los está probando con los muertos que residen en el bosque. ¿Por qué robar almas a Azra? Quiere usar su poder. ¿Para qué? No lo sé. Pero dice que su intención es contribuir a los planes de otro brujo. Shang Tsung. Maldita sea. Está en todos lados. ¿Seguro que Quan Chi está aquí? Mi Cris lo percibe. Está cerca. No, no. Irás a casa. Tenemos trabajo que hacer. Quan Chi nos puede llevar hasta Shang Tsung. Liu Kang tiene razón. Shang Tsung es un peligro al que debemos enfrentar. Les ayudaré. Yo igual. Los votos a favor mandan. Moción aprobada. Azra, guíanos. Quan Chi se aproxima. Las emanaciones de su maldad se intensifican. ¡Esa es un arma poderosa! Y eso me sirve mucho. A medida que destruyo el mal que encuentra, me purifico cada vez más. He ido a terapia y estoy a favor de la autoayuda. Pero, ¿desde cuándo un demonio quiere tener menos maldad? Pasé una eternidad condenada en el infierno. Había asumido que no existía ninguna otra cosa. Pero luego conocí la tierra y el mundo exterior. Vi que había una mejor manera de vivir. Pero para tener algo así, debí limpiar mi alma. Mis hermanas demonios se enfurecieron cuando cambié de parecer. Kia y Yataka fueron las primeras en perseguirme. ¿Wan Chi también es un demonio? En realidad, es del mundo exterior. Pero dominó la magia negra necesaria para viajar sin restricciones hasta mi reino. ¿Alguna idea sobre cómo se alió con Shamsu? Comparten una benefactora. Ella sacó a ambos seres de la oscuridad y les enseñó lo que saben. No la conozco. Pero no hay duda de que es una hechicera incomparable. Juan Chi está cerca. Espero sus contribuciones. Excelente, Nitara. También necesito la tuya. Darius y yo estuvimos pensando, brujo. No intentes renegociar, Havik. Necesitamos pruebas de que harás tu parte. Que les haya cumplido a los baeternianos de Nitara es prueba suficiente. Sarina tiene razón. Gracias a la magia de Juan Chi, la luz del sol ya no envenena a la gente de mi reino. Por fin nos liberamos de las sombras. Te aseguro que el gobierno del reino del orden caerá gracias a los hechizos que recibirás. ¿Cuándo los tendremos, Juan Chi? Después de atacar la tierra. Ahora, ¿qué podría no ocurrir si la eficacia del ladrón de almas no se demuestra pronto? Vaya, la trama se complicó. La tierra corre grave peligro. Un solo ladrón de almas basta para matar a cientos de miles. Si despliega muchos... ¡Morirán millones! Yo me encargaré de Juan Chi. Ustedes cuatro, contengan a los demás. Un momento, grandulón. Aquí es donde te bajas. Ya lo oíste. Millones podrían morir. Por eso no queremos que nos hagas tropezar. Ahora, dame tu espada. ¿Por qué? Solo dámela. ¿Qué? No puedo. No cuando salvaste la vida. Es tuya. Muchas gracias, Johnny. Wow, increíble final del capítulo 5. Síguenos viendo en el siguiente capítulo. Suscríbete a nuestro canal.